Y ahora vamos a recibir a Ricardo Vivanco, que es el coordinador de las actividades municipales de Longaví, porque tienen una fiesta, y es la fiesta de la primavera tan añorada, tan sentida, así que saludamos a Ricardo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, don Raúl. Aquí estamos para entregar la información. Bien, súper bien, ya coordinando algunas actividades, como lo dice, para la comunidad longaviana y la provincia en general. Sí, nosotros vamos a ir para allá, así que no... Estamos tan cerquita, ¿qué cuesta ir a Longaví? Así es, cerca hemos... La verdad que el año recién pasado se retomó lo que es la fiesta de la primavera en nuestra comuna, un tema añorado por muchos años, que estuvo en estampa y, digamos, en pausa, y por la comuna, las juntas de vecinos, las organizaciones comunitarias, solicitaron a la primera autoridad, al consejo, el año recién pasado, poder retomar esta línea actividad que llevaba muchos años en nuestra comuna, instaurado. Pero se había olvidado, se había quedado por ahí en la partida del tiempo, como debería... Exactamente, así que este ya es nuestro segundo año, si bien el alcalde y como comune, como municipio, entendemos lo que está sucediendo hoy día con la contingencia, sabemos que hay varios eventos que se han suspendido en la región, pero se entendió, se conversó, se dialogó con la comunidad y se llegó a un acuerdo de poder llevar a cabo esta actividad. Este es un consenso conjunto con los vecinos... Claro, las juntas de vecinos, todas las... Sí, necesitan un momento, la verdad que lo hemos creado como un momento, después vamos a ir en detalle, de poder acercar la familia. Se han generado diálogos de manera pacífica y también este también es una instancia para reunir a todo el longaviano, digamos, que quiera participar y quiera disfrutar de esta fiesta. Los longavianos, para mí son como las comunas más comprometidas, porque uno veía los campos, donde anduvieran, pónganle una mano a campo, me refiero. No, métale ahí a longavia a cabo, o sea, a cada rato, en cada cosa que estaban. Pero habitualmente la gente de longavia es muy comprometida con su comuna, cosa que no se da en todas partes. Así es, comprometida y participa bastante. Nosotros lo hemos entendido así, el alcalde y los concejales de la misma manera. Y vamos a comenzar, pues tenemos tres días de, entre comillas, de fiesta, porque también que se entienda como fiesta el ir a compartir. Hemos separado... ¿Esto es viernes, sábado y domingo, este y ahora, este fin de semana? Y ahora, este fin de semana. El día de viernes comenzamos con actividades educativas. Vamos a tener una feria científica, una exposición científica y un concurso de robótica. Entonces ahí incorporamos lo que es la educación a esta fiesta de la primavera. ¿Esto todo va a ser en la plaza? Todo se va a centrar, toda la actividad, en la plaza de armas. Está bonita la plaza. Muy hermosa. Así que vamos a centrar toda la actividad ahí. Comenzamos el día viernes a las 10 de la mañana con una exposición científica, destacando que hoy día Longavia a nivel educativo ha insertado los talleres de robótica en varios establecimientos de nuestra comuna. Es lo que se viene mucho, ¿ah? Bastante. Así que hay que ponerle. Exactamente. Y por lo mismo nos hemos coordinado con el área educativa para realizar activas en esa área. Van a participar alrededor de 8 establecimientos educacionales en este concurso de robótica, en esta feria también, durante el viernes con pruebas para los... Los robots ya los tienen armados los niños. Ya, están listos. Están listos. Ya los tienen preparados. Nosotros hemos chequeado y ahora ya entra lo que es la etapa de competición. Cuidado con que se les ocurra mezclar líquidos y cosas. Ya viste una feria científica que pasaron en Parrales y otras que... Que ponerle ojo a eso. No, pero acá más que nada es una exposición y como le decía, el concurso de robótica son pruebas. Hay una que se llama el laberinto, donde los alumnos van a poder manejar el robot a través del celular o la tablet. Y el robot va, el que llega por tiempo, es un laberinto, el ganador. Y lo otro también es un combate de robot versus robot. Como una pelea de sumo, pero de robot y van a estar ahí todos chequeados por los profesores que imparten este taller. Que luchen los robots ahora. Exactamente, ellos están luchando. Y posteriormente, durante el día viernes además, tendremos un concurso para los más chiquititos. El colorea en tu plaza, donde los niños de los jardines infantiles van a poder estar al aire libre, desarrollando sus habilidades, ¿cierto? Echando a volar su imaginación y van a poder participar también de esta actividad. Nosotros vamos a entregar los materiales, vamos a entregar blogs, lapices de colores. Y ellos van a poder participar de hacer un dibujo, un tema libre. Eso es en el área educativa. Vamos a tener todos los niños de los jardines, ojalá, disfrutando de esta actividad. ¿Entonces el viernes, en qué horario, en la tarde? El viernes comenzamos a las 10, durante la exposición científica termina a las 2 de la tarde. Y posteriormente seguimos con los jardines infantiles ya más tardecitos. Bueno, estamos conversando con Ricardo Ibanco de la fiesta de la primavera, aquí en Longaví, que es este fin de semana. Viernes, sábado y domingo. Así es. Destacar que cada concurso tiene dinero en premio en efectivo, ya para las instituciones. ¿Y quién se puso ahí? El municipio, nosotros teníamos, estaba establecido desde el año pasado, son recursos que están para la comuna, para que la comuna pueda disfrutar. Son los premios más motivantes cuando son dinero en efectivo. Y después de la tarde comenzamos con lo que son los, el concurso de disfraces, también con los niños y los más adultos. Ellos pueden ir a participar y terminamos con un pequeño show artístico en la Plaza de Armas el día viernes. Todos los días tenemos show, viernes, sábado y domingo, la verdad que... El viernes ya lo tenemos medio listo, tenemos la idea general, bastante científico, con los niños y también todo eso. Sí, nos hemos dedicado el viernes al área educativa. El día sábado lo hemos dedicado en un 80, 90% lo que son actividades para los adultos mayores. En los últimos diálogos ciudadanos que ha tenido nuestro alcalde y las autoridades, se ha tocado este tema muy sensible para ellos, lo hemos entendido así y hemos aprovechado esta instancia para generar un gran espacio para los adultos mayores. ¿Y cómo se va ahora? ¿Se le va a enamorar a Leo Marín? No sé qué... Hay actividades. Cantando. La verdad es que en la Plaza de Armas, durante el día, se van a habilitar stands donde los adultos mayores nosotros vamos a trasladarlos, ¿cierto? Estamos trabajando con el área de salud, van a ver stands de autocuidado, donde van a haber kinesiólogos, por ejemplo, profesionales del área de salud, también profesionales que trabajan con los adultos mayores que están al cuidado de ellos, donde van a poder entregar la información y ellos se van a ir a relajar desde un día sábado. Van a ir a poder disfrutar, les vamos a instalar unas mesitas, ¿cierto? Con juegos, con naipe, dominó, vamos a estar con ellos compartiendo, vamos a hacer baile entretenido, les tenemos una tarde programada, pero completa, día completo para ellos. Los kinesiólogos son tan predecibles como los ángeles. Si usted quiere que un ángel le hable, siempre va a decir, párese y haga esto. Los kinesiólogos, muévase, camine. Porque ellos dicen que la vida es movimiento, así que el kinesiólogos no siempre va a hacer moverse. Así es, pues van a estar ellos y estamos trabajando en el área de adultos mayores con el programa Vínculos, que está en nuestro municipio, que ellos han tenido muy buena disponibilidad. Ellos trabajan directamente con los adultos mayores y también con el programa Más Autodalente, que es el del área de salud. Vamos a estar con ellos, posteriormente tenemos un concurso gastronómico para los adultos mayores también. Así que los adultos mayores van a poder cocinar el famoso plato de la abuela. Ah, ellos mismos van a poder. Ellos mismos y van a poder presentar y participar entre ellos y también todo eso va con premio. Así que estamos muy felices. ¿Va a salir una cazuela? ¿Vaya a saber uno de qué va a salir? No sé. En este tiempo vamos a ver cuál es el plato tradicional de esta época. Pero no hemos centrado el día sábado en ellos. Les vamos a entregar un buen espacio. ¿Entre qué hora va a ser también entre las 8 de la mañana? Entre las 10 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde tenemos el espacio para los adultos mayores. La verdad es que como municipio, nuestro alcalde se ha abrucuado bastante de los adultos mayores. Hoy día el municipio cuenta haciendo un paralelo con un programa en el área de salud, que ha traído muy buenos frutos, digamos, grande alegría a nuestra comuna, que es el médico a domicilio. Ah, te vemos entrevistándolo hace una o dos semanas así. Y trabaja y ellos... Carolina Amigo. Sí, y ellos están haciendo una gran labor, hay un gran equipo y la verdad es que ese programa está la comunidad muy contenta. Yo lo encontré súper bueno. Ese porque salen, van a paso, cuñado, vaya a ser uno, la quinta, la sexta, y están ahí. Sí, porque en invierno especialmente lo que cuesta moverse, Longaví tiene una característica que es muy abierto. Somos rurales. Sí, somos rurales, somos rurales. Entonces la mayoría de la gente se destina al área rural. Y es por eso, pues, la gran preocupación de hoy día de esta administración, los adultos mayores, y lo estamos demostrando, que eso es lo más importante. Y posteriormente, que terminamos... Ya estamos como a las 5 de la tarde, terminan los adultos mayores, hicieron sus comidas predilectas, probaron varios. Sí, y ahí comenzamos con los carros alegóricos, con la presentación de los carros alegóricos. Yo pensé que iban a tener un carro hoy día para acá, pero está muy... La comparsa está afuera, así que... La comparsa está afuera ya. Está por llegar. Por ahí veo yo. Ya. Y comenzamos a esa hora de las 7 y media con la presentación de los carros alegóricos. Sorpresa para nosotros, porque este año hay mucho interés por parte de la Junta de Vecinos. Ah, son las juntas de vecinos las que van a... Están todos invitados a participar, todos participan, a participar, y hemos tenido un gran número. Un gran número. Pensábamos que a lo mejor iba a bajar un poco, pero la realidad hoy en día es que tenemos un gran número de participantes. Colosos, camiones. Colosos, camiones. El tema es libre, así que ellos van a participar. El premio para los carros alegóricos, para las instituciones, el primer lugar es de 500 mil pesos, el segundo 300 mil y el tercero 200 mil pesos. Nosotros entendemos que hay un gasto para la Junta de Vecinos también en materiales, pero nosotros... El lástima es que nosotros no vamos a llevar un carro allá, porque está bueno el premio. Sí, pues, y además que por la participación, nosotros este año hemos instaurado entregar, por el solo hecho de participar, la institución con un carro alegórico, hemos instaurado entregar un viaje a Pichilemo, a Dichato, a Elección. La Junta de Vecinos, por el solo hecho de participar, puede optar un viaje. Nosotros ponemos traslado y que es lo más importante también, y yo, ven el otro tema, pero... ¿Quién prefiere, un poco al norte o un poco al sur? Exactamente, ahí ellos eligen, nosotros ponemos a disposición el transporte para que ellos puedan ir a disfrutar esos sectores. Y terminamos el día sábado, después de los carros, con un show artístico, donde va a estar el grupo linarense Santo Pecado, que todos lo conocemos, siempre los muchachos son muy queridos en Longa y ellos. Aprovecho de enviarle un gran saludo a Raúl, cierto, y a todo el grupo, Alejandro, que participan. Y ellos han estado en varias actividades y la verdad que a la gente les gusta, los piden en Longa y a Santo Pecado. Así que ellos van a estar el día sábado y el día cerrando posteriormente a ellos el grupo nacional hechizo. Que nosotros ya los teníamos confirmados de antes, tuvimos que cambiar las fechas, porque esta fiesta iba a ser en noviembre, pero ya teníamos un compromiso. ¿Y ahora se tranquilo? Sí, teníamos un compromiso. Está más claro. Teníamos un compromiso con ellos, sabe que hay temas legales de repente, entonces aplazamos la fecha, así que vamos a tener esas dos bandas el día sábado para terminar ese día sábado. El día sábado. Ya tenemos clarito el día viernes, cuando está toda la tecnología, están las robotas, unas peleas de robotas. Nos enfocamos en el área de educación más. Educación. Y el día sábado tenemos todo el espacio de los adultos mayores y el show de... Sí. Llegamos al domingo. El día domingo comenzamos un poquito más tarde, porque todos nos levantamos más tarde el día domingo. Algunos, otros no. Algunos, sí. A las 3 de la tarde comenzamos con espacios para la familia. Ya, nos vamos a las 3 de la tarde con la familia. Con la familia, los niños, los papás. Sabemos que los domingos generalmente los papás están en la casa, entonces queremos que la familia vaya a compartir a la Plaza de Armas, que vaya a disfrutar. Vamos a tener cine en el teatro. Oye, se les va a hundir la plaza con tanta gente, porque había gente en la plaza. Esperemos que sí. Vamos a tener cine, teatro, corpóreo, show infantil para los más pequeñitos. Bueno, y los típicos, van a haber juegos inflables que siempre se instalan y un sinfín más de actividades para que la familia pueda disfrutar. Y vamos a cerrar más tarde ya con lo que es la premiación de los carros alegóricos, de algunos concursos que vamos a definir ese día. Y cerramos con otro show artístico, con un grupo local de allá de nuestra comuna, para ya ir terminando más temprano el día domingo. Creo que va a terminar de ser bien. Yo creo que el día domingo a las 11 de la noche ya estaremos cerrando, bajando el teléfono. La noche ya, sí, pero no tan temprano, entonces la noche está bien. Más o menos, sí, a lo mejor antes. ¿No es que estoy mirando cuánto demoran llegar aquí a Linares? 10, 15 minutos, así que estoy bien. Está bien, sí, no, llegan antes y aprovechan. Hasta las 10 de la noche me voy a quedar yo tranquilo. Es bastante. Es importante destacar... O las inicientes que llegaron antes de las 12 de la noche. Es importante destacar que durante estos tres días nosotros hemos contemplado ubicar stand de comida, ¿cierto? Y también de cerveza, que sabemos en Longaviano hay muchos emprendedores de cerveza artesanal. Hemos tenido una mirada hoy día de apoyar a las pibes en ese sentido. Hemos dejado abierta la posibilidad para que la microempresa longaviana pueda participar desde esta fiesta y pueda generar recursos. También es complicar las pymes. Exactamente. Entonces esta es una instancia para ellos también que puedan vender sus productos, la artesanía, stand de comida. Y van a poder también ellos poder exponer sus productos y poder vender un poquito más. ¿Cuánto stand de comida hay? Generalmente de día a 15 en las fiestas que nosotros realizamos. Y stand de cerveza cuando participan los que fabrican la cerveza artesanal. O sea, cualquiera de estos días uno puede ir y almorzar allá. Claro, perfectamente. Perfectamente porque siempre se ponen en stand y usted puede ir a almorzar, puede estar un día entero allá. Hay que llevar nomás. Hay que llevar una reserva. Una pequeña reserva ahí para... Así que eso es importante. En efectivo porque va a estar en las calles. De repente uno se... Bueno, algunos hay que llegar con... No, si hay algunos más modernos que llegan con también. Pero bueno, lleve algo. Sí, así que eso es la importancia, digamos, y la relevancia también destacarlo. Los microempresarios de nuestra comuna hemos generado ese espacio para que ellos puedan vender sus productos. Bueno, es interesante este proyecto. Yo creo que mucha gente de Retiro va a venir, de Parral, de Linares, Cauquiere. Porque ha estado escasa la fiesta de tu último tiempo. Sí, sí, se han bajado varias fiestas. Bueno, nosotros no hemos realizado hace muchos años lo que son los fuegos de artificio. En nuestra comuna no realizamos eso. Sí, hemos realizado la Navidad estos últimos años. Claro, el de Linares se suspendió, entonces si vengan acá, no hay este año. No hay, no vamos a tener fuegos artificiales. Así que hay que darse un abrazo ahí tranquilo o no. Exactamente. Hay juegos de luces ahora, que son los que se usan los modernos hoy en día. Ya. Pero sin nada, es un abrazo ahí ese día a las 12 de la noche. Pena, pero está bien, está bien. Yo creo que con eso, claro, y compartir en familia. Con eso, sí, conversar, ponga la música, sintonese la radio. Exactamente, es lo más importante. Así que vamos en esa etapa, estamos felices, esperemos que salga todo bien. La comunidad de Longaví necesita relajarse un ratito, distraerse. Y como le decía anteriormente, son recursos que estaban destinados para esa fiesta. Y la verdad es que lo importante, y hemos entendido, hemos dedicado, generar espacio a todas las generaciones en nuestra comuna. Eso es importante. Y destacar este año la incorporación, ya más a fondo, de la participación de los adultos mayores. Muy bien, pues, Ricardo Ivánco, te agradezco mucho que hayas venido a contarnos el programa completo, de manera que podemos ir, disfrutar, allá estar, cantar ahí con los grupos. Cantar. Sí, y se me quedaron en detalle. Y hemos incorporado el día sábado también, durante la mañana paralelo a la fiesta, en la plaza de las actividades, una feria de las pulgas. Eso se me quedaba en el tintero. Una feria de las pulgas. Sí, la famosa feria de las pulgas, la tradicional feria de las pulgas. Así que también vamos a tener a Artor Longaviano que van a presentar ahí su artículo, el que quiere ir a comprar el artículo de un sábado. Claro, siempre hay algo que a él no le sirve, pero al otro sí le sirve. Exactamente, así que también van a poder entrarse con lo de Stanley. Cualquier cosa, siempre hay algo que sirve. Exactamente. Bueno, le agradezco. Voy a tratar, ¿me la juego o no? Juéguesela, jueguesela. Voy a jugar. Voy a traer al alcalde a verse el viernes. ¿Ya? Ya. Yo me lo voy a jugar, ni siquiera lo voy a dar a usted que haga la gestión. Yo lo voy a llamar directo para traerle, estar conversando, que nos cuente cómo está la cosa. Sí, pues sería fantástico, así que él puede contar un poquito más a fondo y por qué también se tomó la decisión de llevarla a cabo a esta fiesta. Que es muy importante también explicarle a la comunidad cuál es el fondo de realizar esta fiesta el día de hoy, de acuerdo a las circunstancias en que está nuestro país. Pero si viene aquí, le voy a preguntar de eso y de otra cosa. De todo. De la idea. Exactamente. Así que voy a tratar de tenerlo el viernes. Sí, porque es bueno aclarar dudas, aclarar la comunidad, porque en la comunidad a veces mucha gente, muchos pueden decir, pero cómo están haciendo fiestas, se nos están suspendiendo, pero nosotros tenemos un motivo. El motivo lo hemos conversado con la comunidad y lo hemos dialogado, así que hemos llegado a buen puerto. Muy bien, muchas gracias.